Yolanda Medina llegó al set de América Hoy para dar su versión de los hechos sobre la más reciente polémica que envuelve a Pamela Franco y Cristian Domínguez por un show que realizó Almabella en Huanchaco por Año Nuevo del 2018. Sin embargo, Jared Barbosa decidió desmentir sus palabras e incluso revelar la cercana relación entre ambos. Según Barbosa, tras el anuncio del fin del matrimonio entre Pamela López y el ex-seleccionado, el padre de Cueva habría intercedido por su nuera a pedido de Pamela Franco para apesiguar el conflicto con su hijo. ¿Cómo se comunicó la cumbiambera con Luis Alberto Cueva? Yolanda Medina se presentó en el set del magazine para defender a capa y espada a Pamela Franco por la más reciente polémica. Sin embargo, no esperaba que Janet Barbosa diera información exclusiva que maneja sobre la cercanía con Cristian Cueva. Yo me preguntaría, ¿cómo sabe Pamela Franco el teléfono del suegro de Pamela López? Pamela Franco llama al papá de Cristian Cueva para pedirle que interceda y que hable para tranquilizar a López, sentenció Barbosa, quien reveló fueron declaraciones directas de la una esposa del futbolista. Ante esta situación, Medina se mostró bastante sorprendida y no supo cómo responder directamente.